En ocasiones ven, a veces sin sentir Buscando caminar mejor que ayer Mi vida va con Él Y Él es el amor Amor que me da fuerza para no morir Es Jesús quien me ha cambiado Es Jesús quien me ha salvado Si mi ser desfallece Su presencia me da vida Es Jesús quien me ha llevado Es Jesús quien ha empezado a retornar Mi alegría, Él es agua viva en mí Él está siempre aquí Paciente como el mar Constante como el sol Brillante como las estrellas Es Jesús No hay tiempo para Él No hay día en especial Minuto tras minuto Él está siempre aquí Es Jesús quien me ha cambiado Es Jesús quien me ha salvado Si mi ser desfallece Su presencia me da vida Es Jesús quien me ha llevado Es Jesús quien ha empezado a retornar Mi alegría Él es agua viva Es Jesús quien me ha salvado Él es Jesús quien me ha salvado Él es Jesús quien me ha salvado Su presencia me ha salvado Su presencia me da vida Su presencia me da vida Es Jesús quien me ha salvado Es Jesús quien me ha salvado Es Jesús quien ha empezado a retornar Mi alegría, Él es agua viva en mí Él está siempre tu, Él está siempre aquí Es Jesús, Él está siempre aquí Siempre aquí Siempre aquí Aquí